Técnica especial de la magia azul, chisteras voraces. ¡Cuidado! Estas criaturas se alimentan de la razón de los seres humanos hasta que los vuelven locos. ¡Están comiendo el caca! ¡Malditos! ¡Os despedazaré a todos! ¡Despedazar es lo mejor! ¡Sí, es lo que me gusta! ¡Este ya ha perdido la razón completamente! Pero... ¿y los demás qué? Así pues, según decía Khan... ¡A este le ha pasado justo lo contrario! Tengo que unir parchas, tengo que unir parchas. ¿Qué estás haciendo? ¡Fue bonito mientras duro! ¡No te vayas que tiene muy poca! Estáis completamente indefensos ante el poder de la magia azul. ¡Ay, a Gepo le ha dado bien fuerte! Y ahora me llevo... ¡Tu corazón capilar! ¡Mis parchas! ¿A más perchas? ¡Técnica especial de la magia azul! ¡Inmovilización azul! ¡De esto no podrás escapar! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No! ¡Golpe! ¡Eso no! ¡Yo soy eso! ¡Y yo soy no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso! ¡Dámelo de una vez! ¡Bobobo! ¡No te rindas! ¿Qué? ¿Cama? ¡De repente ha parecido obra en el lugar de Bobobo! Es el producto de una técnica en asado Evasión piloperchera Y ahora explicaremos el truco Percha Zas, 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 zas Alem ¡Pero eso de percha solo tiene el nombre! Si puede proteger su corazón capilar Es que todavía le queda más razón de la que parece ¡Muere! ¡Mule! ¡Soy el guerrero del monopatín! ¡Muere!